de las autoridades provinciales, legisladores provinciales, también autoridades municipales de Río Tercero, legisladores provinciales que también nos acompañan al pueblo de Río Tercero que está acá presente. Como bien decía recién el jefe de policía, este es un día especial, ¿no? La verdad que venir a reconocer un ascenso por mérito extraordinario en una circunstancia como esta, para nosotros, para mí como ministro en particular, en nombre del gobernador de Córdoba también les quiero llevar el mensaje, es muy importante. Es muy importante porque muchas veces no se tiene real noción de la tarea que cumplen ustedes en la calle y nosotros como gobierno sí lo tenemos claro. El primer acto que hicimos con el gobernador de la provincia el día 11 de diciembre fue en la ciudad de Río Cuarto, en donde justamente pude conocer al actual jefe de policía y nosotros les dijimos mirando los ojos a cada uno de los policías que estaban presentes ahí que no lo íbamos a dejar solos, que les pedíamos que estén cerca de la gente y les garantizábamos que este gobierno iba a estar cerca de ustedes. Creo que también este es un gesto importante. Yo le quiero agradecer a mi amigo David González que desde el día que asumí me preguntaba qué iba a hacer con Turleti y yo la verdad que no sabía esta historia. La había conocido por la prensa, pero no me había interiorizado mucho más. Y la verdad que también quiero reconocer a tres personas que están presentes acá de la policía que con mucho empeño y mucha perseverancia me venían a contar de esta situación porque era un ascenso que estaba un poco parado y nos parecía que debía agilizarse. Al jefe, por supuesto, Leonardo Gutiérrez, al subjefe Marcelo Marín y al comisario general Laurentani, director general de Recursos Humanos, a quien le agradezco porque personalmente estuvimos evaluando durante esta semana esta situación y no quedaba absolutamente ninguna duda que este tenía que ser ascendido y estará aquí.